¡Suscríbete al canal! El orador ha pedido a los guardianes que investiguen. Vale. El observatorio está al otro lado de la estepa. Y rodeado de caídos. Bueno, cuando quieras. ¿Sabes? Este lugar tenía que ser increíble antes del colapso. Miles de humanos subiéndose a naves colonia para construir ciudades en otros lugares. Y ahora los caídos recogen sus huesos. Colina arriba. El edificio del radar. Eso es el observatorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos. Es una de las estaciones del observatorio para contactar con las colonias lunares. No hay salida Los caídos la han sellado Puedo abrirla Los caídos no querían que nadie entrase Ni saliese ¿Y esto? Hay mucho movimiento delante Esto me da muy mala espina No puede ser La colmena Aquí hay una mapa Si ves algo flotando en el aire Tienes que destruirlo La mano va a estar aquí No puede ser La colmena lleva siglos sin pisar la tierra. Esa maga es de la luna. Pensaba que estaban contenidas allí. Quizás la oscuridad está mucho más cerca de lo que pensamos. Quizás la oscuridad está mucho más cerca de lo que pensamos. Quizás la oscuridad está mucho más cerca de lo que pensamos.